¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ay! Mi abuelito, menos mal que no me vio. Chicos, no lo saben ustedes, pero he agarrado pociones mágicas de mi abuelito de su estante de pociones mágicas. Y ustedes saben que mi abuelito siempre tiene cosas muy raras. Y como tiene cosas muy raras, imagínense si tomo esta poción. ¿Se imaginan que nos vayamos a una dimensión? En una dimensión donde está otra vez Dani Humano, o donde Permon está más guapo, o donde Timmy deja de ser mi mejor amigo y se convierte en algo. Hay tantas dimensiones que podemos ir, y tantas cosas que podemos pasar. Y ya tengo ganas de probar esta... ¡Me desconcentré! ¡Tenemos que probar esta poción! Sí, sí, sí. Pero bueno, voy a ir por Timmy. ¡Ah! ¡Otra cosa más! ¡No sé si están viendo, chicos! ¡Tengo otra vez mi arco! ¡Tengo boom! ¡Todos boom! ¡Y mi bastón! ¡Y mi paletita! ¡Y ya lo tengo otra vez todos de nuevo! Voy a decirle a Timmy. ¡Timmy! ¡Kiki! ¡Do you love me! ¡Eh, Kiki! ¡Do you love me! ¡Ah! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿Por qué eres tan tonto? Mira, mira, vamos a hacer el Kiki Challenge. ¡Kiki! Así, mira. Tú tienes que apuntarme y apuntarme así mientras yo camino. Así, así, así. ¡Hacia un lado! ¡Y yo voy bailando! Ya, pero nos daríamos un carro. No pasa nada, Morita. Nosotros somos la versión humilde, Morita. ¡Mira! ¡Dale! ¡Ahí va! A ver. ¡Kiki! ¡Venga! nana 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 Hazme TP Y explícame Por qué Estás Creativo Explícame Por qué Estás En creativo Explícame Por qué Estás En creativo Por qué Estás En creativo Eres súper Reven Morita No es creativo ¿Por qué Estás así? ¿Por qué No Bonita ¿Por qué No? ¿Por qué Estás así? Respóndeme Porque Te quiero No Porque Malograste Mi Timmy Boom Modita 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 Malograste Mi Boom Malograste Mi Boom Timmy Boom ¿Por qué Te malogro Morita? Yo nunca Malogro Nada A ver Ahora sí ¡Toma! ¡Tu Cara! ¡Hala! Se ha Moricionado Hay que arreglar Un poquito El piso De tu casa Está muy Sucio Timmy No, no, no No puede pasar eso Hay que hacerle una remodelación Morita Sí, una pequeña Está un poquito sucio No seas cochino Timmy Por favor Ay, sí Tú Boom Boom Siempre Morita Tú Siempre Timmy 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 Ya te diste cuenta Bueno, aquí ya tengo mi Boom Otra vez Y mi super bastón Y mis paletitas No lo noté Morita ¿No lo notaste? No lo noté Morita No, para nada Bueno, ¿te lo vamos a notar? ¿Qué te parece? No, no, no ¿Qué? No, Morita No, no Ah, entonces no te hagas el tonto No Oye, Timmy Timmy, aparte de eso Dime, dime Estaba en la casa de mi abuelito allá en el pueblo de los chicos Y vine corriendo porque quería visitarte y sabía que estabas aquí Y te quería decir que agarré pociones mágicas de mi abuelito ¿Me estás diciendo en serio? Sí, de esas que te llevan a otra dimensión A otra dimensión Sí, sí, sí Espera, yo voy por mi pelotita que se me cayó por acá ¿Por qué te vas? Dame un momentito ¿Pero por qué te vas por allá? Timmy Mi pelotita siempre se me va por aquí, Morita Siempre Es como que siempre vengo por acá Y la pelotita siempre se me queda por acá Vale, me dejas ¡Morita! ¿Qué estás haciendo? ¡Timmy! ¡Ayuda a los rojimares! Timmy Dale, dale Debes dejarte meterte en esta aldea sabiendo que estos son malos Que nos pueden hacer daño ¿En serio son malos? ¿Tú ves que te quieren atacar, tonto? ¿Ah? ¿No te das cuenta? Ven, Timmy, ven Ven, ven, ven Mira Esta Esta es la poción Bueno, tengo cuatro porciones No sé por qué, no sé qué harán Pero esa es una para ti Y... Y esta es... No, esa no es para ti Dame Ay, pensé que era para mí, Morita Me has troleado fuertemente Esa salió de la nada Esta es para ti, Timmy ¡Ah! Esa es para ti Oh, gracias Muchas gracias Y esta es para mí Y... Y con esta ¿Y tú crees que si nos la tomamos Podemos, tipo, caer en otra dimensión? Así como las de mi abuelito ¡Hay que probar! ¡Salud! ¡Para dentro y para afuera! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Ah! ¡Estoy mareándome! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Hola! ¿Dónde estamos, Morita? Esos transportes de mi abuelito Me dan dolores de cabeza un poquito ¿Transportes? ¡Transportes, dije! ¡Ah! Entendí, transportes ¡Ah! ¿Qué pasó, Morita? Estábamos en... ¿Y eso? En... Por tu casa ¡Ven! 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 ¡Ven aquí, Morita! ¿Y ahora que estamos sentidos? ¡Encontré algo! ¿Qué encontraste? ¡Una playa! ¡Mira! ¡Un desierto! Pero ¿cómo bajamos? ¡Ah! Pensé que era una playa ¡Ay! ¡Me lastimé! ¡Ah! ¡Es una playa! ¡Mira! ¡Es una playa! ¡Pero playa desierto! ¡Mira! ¡Ahí! ¿Te imaginas en un desierto que haya un río de eso, Morita? ¡Ay! ¡No, no! ¡Qué rico! Ya, pero pues allá es un desierto y acá es una playa ¡Pero oye! ¡Hola! ¡Hola! ¿A dónde nos ha traído a mi abuelito? Esta dimensión no la conozco Yo creo que es una dimensión súper... No sé, Morita, me siento raro en esa dimensión ¿Dónde están las casas? No hay nada, no hay nadie ¿Qué dimensión es esta? No entiendo Es verdad, pero no entiendo qué es esto, Morita ¡Mira! ¡Allá hay una casa, Morita! ¡Al fondo! ¿Dónde, Timmy? Voy ¿Dónde? Aquí, aquí, mira Quizás en esa casa haya alguien ¿En qué casa? ¡Acá! Yo no veo ninguna casa ¡Allá, allá! ¡Mira, allá! ¡La casa de allá! ¡Hay una casa! ¡Sí, es cierto! ¡Es verdad! ¡Quizás allá haya alguien! ¡Tú andas, corre! ¡Tú andas, corre! ¡Oye, yo te sigo! ¡Sí, Morita! ¡Sí, sí, sí! A ver Esa casa, ¿de qué puedes ir? ¡Ah, ah! ¡Uy, uy! ¡Timmy! ¡Ay, Timmy se fue corriendo súper rápido! ¡Timmy, espérame! ¡Morita! ¿Por dónde subiste? ¿Qué pasó? ¡Morita! ¿Dónde estás? ¡Hay una chica rara ahí! ¿Chica rara? ¿Pero por dónde subiste? ¡Que se me hace muy conocida! ¿Qué? ¡Mira, hay un lucky block! ¡Hay que romperlo! ¡Eso, sí! Espérate, Timmy Ven, 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 acá, Timmy, ven ¡Vengo, vengo, vengo, vengo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Estamos en una dimensión de mi pasado! ¡Oh, lo pensaste en serio! ¡Sí! ¡Mora! ¡Mora! ¿Mora? ¿Eres tú? ¿Tú? ¡Ey! ¡Hola, Morita! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¿Me conoces? Eh, obvio que te conozco O sea... ¡Oh, mira! Somos... Somos la misma Solamente que te fuiste tú a otra dimensión y yo soy la del pasado pero pues yo me quedé en esta dimensión con otros amigos ¡Ah! ¿Y te quedaste... ¡Oh, no! ¿En serio? Pues... ¡Sí! ¿Y cómo? ¿Cómo has estado? Eh... Eh... ¿Has estado bien? ¿Te has divertido con tus nuevos amigos? ¿Has estado feliz? ¡Sí! ¿Es verdad? ¡Sí! ¿Es verdad? ¿Hemos estado felices? ¿Verdad, Timmy? ¿No? ¿Qué? ¿Yo? ¿Sí? ¡Ah! ¡Pero aquí me estoy hablando! ¡Yo! ¡Yo te estoy hablando! ¡Lo siento! Es que somos la misma persona y tenemos la misma voz ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Somos muy felices! ¡Sí! ¡Mora! Eh, eh, eh! Espero que estés muy bien y estés feliz y yo estoy feliz también espero que tú estés feliz ¡Ay! No nos vamos a entender bueno, no nos van a entender quién está hablando porque somos la misma persona y pues estamos hablando con la misma voz ¡Oh! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Mira! ¡Oye! ¡Mora! ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas cuando yo te gritaba así? ¡Mora! ¿Te acuerdas? ¡Claro! ¡Yo me acuerdo cuando te gritaba! ¡Mira, mira, mira! ¡Tiro! ¡Intece a ti, Moti! ¡Cóntésele! ¡Cóntésele, Mora! ¡Cóntésele! ¡Vale! ¡Aló! ¡Hola! ¿Con quién hablo? Con Mora ¡Oh! ¡Mora! ¡Cuánto tiempo! ¡Te extraño, güey! Vale, sigue siendo el mismo tonto en otra dimensión nada más lo sé, Mora sigue siendo el mismo tonto esa charla son muy serios no las entiendo ya, es un tonto siempre ha sido un tonto y se quedará siendo un tonto ya lo sé, Morita ya lo sé bueno oye, oye oye escúchame 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 eh, eh espero espero que de verdad estés muy bien y yo de verdad te extrañé mucho y espero que podamos ser muy buenas amigas igual que estamos en otra dimensión sí, Morita obviamente que sí sabes que yo te quiero y te guardo en mi corazón yo también te guardo en mi corazón ¡qué bonito, Timmy! ¡ay, voy a llorar! ¡ay! Timmy sigue siendo el mismo tonto ya lo sé Timmy, Timmy en cualquier lado sigue siendo el mismo tonto pero siempre será nuestro mejor amigo ¿verdad? sí, Morita siempre va a ser nuestro mejor amigo aunque muy tonto pero nuestro mejor amigo ¡ay! es hora de irnos a la otra dimensión vámonos ya se está haciendo tarde vámonos, gordito Efra, ¿quién me está diciendo con quién me voy? tú, Morita vale, me voy contigo con tu mejor amiga ¡Timmy! pero las dos son de mejor amiga no, ella tiene de mejor amigo a Timmy no, Timmy ven acá ¡oh! ven vámonos, vámonos mira, mira, Timmy eh, traje de mi abuelito más pociones para regresar tenemos que ponernos allá en el portal porque si no, no funciona Morita es por acá, mira ni de dónde salió ese portal así de la nada ya ve esto cuando estás con Timmy todo puede pasar destruye esto por favor que no puedo haz parkour, Morita mira, parkour Morita mira, parkour así, mira mira, Morita tienes que hacer parkour así mira no me importa tu parkour Morita tienes que hacer parkour te voy a banear del server te voy a banear del server tienes que hacer parkour te voy a banear ahora sí ya está parkour hola ala qué no sé bueno alfa de pecho perro hola hola volvimos Morita volvimos las pociones funcionaron mira mi casita sí ya estamos en nuestra dimensión oye regresamos regresamos fue muy bonito fue muy bonito recordar qué bonito yo creo que también tengo que ir a ver a Timmy ¿en serio? qué copión eres hay que ir a verlo vamos 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 eres un copión por Timmy vamos vamos primero tengo que ver si de hoy y si lo vamos vamos vamos